Provenientes del municipio Urdaneta, sector Siquisiqui del estado Lara, la Federación Nacional de Productores Artesanales del Agave Cocuy denuncian un boicot por parte de Lorenzo Mendoza, quien ha venido comprando conciencias a funcionarios de organismos de seguridad del estado para interferir en el traslado hasta Caracas de este patrimonio ancestral del pueblo venezolano. Eleonora Crespo, secretaria, nos comenta. La Federación Nacional de Municipio de la Universidad de Historia de subir. En riqueza, una federación de agricultores que se construyendo y consumidores que no se apuntan en el territorio en la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Ciudadano. En el sistema de agricultores, en los grupos de colores, en los territorios que se construyendo en el territorio, en el territorio de niece ONU, en su beasts, en los territorio de los departamentos de profesores, en los municipios de la Universidad de Crescia, que no los duro. En ese sentido, el presidente de dicha federación de coculleros, José Soterán, complementó. En ese sentido, el presidente de dicha federación de coculleros, José Soterán, complementó. En ese sentido, el presidente de dicha federación de coculleros, José Soterán, complementó. En ese sentido, el presidente de dicha federación de coculleros, José Soterán, complementó. En ese sentido, el presidente de dicha federación de coculleros, José Soterán, complementó. En ese sentido, el presidente de dicha federación de coculleros, José Soterán, complementó. En ese sentido, el presidente de dicha federación de coculleros, José Soterán, complementó. En ese sentido, el presidente de dicha federación de coculleros, José Soterán, complementó. En ese sentido, el presidente de dicha federación de coculleros, José Soterán, complementó. En ese sentido, el presidente de dicha federación de coculleros, José Soterán, complementó. En ese sentido, el presidente de dicha federación de coculleros, José Soterán, complementó. Finalmente esperan que se les brinde una respuesta efectiva a las instituciones que durante su estadía en Caracas fueron personalmente a denunciar esta campaña de la derecha, así como de defender este patrimonio ancestral promovido por el Comandante Chávez.